Doctor, la verdad es que estamos bárbaros. Yo la miro y siento mariposas en el estómago. Me vuelve loco. Te amo desde el primer momento en que te vi. Y hace tiempo te buscaba y ya te imaginaba así. Te amo. Te amo. ¿Qué? ¿Se entendió? ¿Se entendió? ¿Cuál es su problema entonces? No, el tema es que ahora estamos buscando algo distinto para la relación. Un nuevo sabor. Ayúdame. Estamos buscando un nuevo sabor de Lace. Crea el tuyo en lace.com.ar. Podés ganar 100.000 pesos. Además, si sos finalista, podés protagonizar conmigo el próximo comercial de Lace. Por favor, ayúdame. No te pongas. Así siempre vas a ser la primera. ¿Querés que te cante otra? No te pongas. No te pongas. No te pongas. Gracias.